Señoras de vuelta con ustedes en su espacio por aire, mar y tierra, iniciando de inmediato las informaciones. Nosotros habíamos comentado en otras oportunidades sobre la situación de la empresa Arayet. Hay personas que se incomodan, critican, hablan, dicen, ¿y qué es lo que ustedes quieren, que no haya línea aérea? Sí, este programa, el equipo de este programa no quiere que haya una línea aérea, que hayan varias, grandes, fortalecidas, que crezca la aviación dominicana, pero con una condición, que se cumpla con todos los procedimientos establecidos, tanto en la ley 491-06, como su modificación 6713, como las regulaciones. Eso es lo que este espacio procura, el cumplimiento. Y ustedes dirán, ah, pero es que tú crees que tú eres aeronáutica, es que tú crees que tú eres la Junta, es que tú crees que tú eres el AFAA. No, no nos creemos nada de eso. Lo que pasa, queridos amigos y queridas amigas, que cuando se violan las regulaciones en República Dominicana, repercute en otros países, y en especial en Estados Unidos, que nos puede sancionar con categorizarnos con la categoría 2 aterisco. ¿Qué significa eso? Que las aeronaves HI, Hotel India, no podrían volar de manera comercial a territorio norteamericano. Y ahí sí se daña la vaina, si no categoriza. Y da una lástima que esto esté sucediendo con Arayet, porque en cuanto al servicio y el tipo de aeronaves que presenta, que ofrece Arayet, según quienes han tenido la oportunidad de viajar en esta aerolínea, dice que es de excelente calidad, un servicio muy bueno, y que se siente incluso muy cómodo andar con una aerolínea que dice ser dominicana, pero que lamentablemente, según las regulaciones nuestras, no establece, no está acorde con lo que establecen nuestras normativas. Lo que nosotros quisiéramos es que se le busque una salida a esto. ¿Por qué? Porque Arayet, si no tiene esa gran inversión, los dominicanos no han hecho esa gran inversión, por lo tanto no es una aerolínea dominicana, que pudiéramos encontrar, como decimos nosotros, el bajadero, para que sí cumpla con los requisitos, porque a nosotros nos interesaría tener esa aerolínea como dominicana, netamente dominicana, y le estaríamos apoyando 100%. Ahí te entro en por qué este gobierno, esta gestión, ha violado mucho las regulaciones, y nosotros lo hemos venido diciendo de Arayet, que han saltado los procedimientos de certificación, y ahí entra, tú dices que se le busca un bajadero, ¿y cómo tú se lo buscas en Estados Unidos el bajadero? No, 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 pero me refiero acá en cuanto a que cambien las partidas que tienen dentro de la inversión. ¿Y cómo se hace? No estamos hablando de dos pesos, ama. Bueno, pero... No estamos hablando de dos pesos. Mira, aquí tenemos que el porcentaje accionario que está compuesto por un 87.394% capital extranjero, pero un 7.394% perteneciente a la empresa Pachas, esa empresa está registrada en Panamá, según documento del DOT, nosotros no nos estamos inventando nada, pero el propietario de ese 7.394% es el señor Víctor Miguel Pacheco Méndez, de origen dominicano. Y lo extraño... Es muy poca, entonces, la partida de parte del dominicano. Pero espérese, todavía no hemos llegado al 100%. Hay un 5.12% que no se conoce de quién es, no se sabe de quién es. Por rumores, por rumores, no confirmado, se dice que pertenece a una gente que está en el Palacio Nacional. ¿Cómo así? Supuestamente pertenece a una gente que está en el Palacio Nacional. Yo no sé quién es. A mí me gustaría que el presidente... Se ha dicho... Diga. Se ha dicho... ¿A quién fue que usted mencionó? No, no. Yo lo que quiero es que el presidente aclare ese dato y que diga, que busque a ver quién de su entorno, supuestamente, es el propietario de ese 5.12%. ¿Y si está en la misma banda cruzada? No, no sé, yo no sé. No, yo le digo... El presidente no se mete en eso. Yo le digo... No, 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 el presidente no se mete en eso. Es especulado. No me metas a pelear que el presidente no se mete en eso. El presidente no se mete en eso. Ahora bien, ahí tenemos esos porcentajes. Y la ley, búsquese la ley 491.06, su artículo 237, creo que es, si no me equivoco. Búsquese la ley 67.13 para que ustedes vean qué se necesita para una compañía ser dominicana. Más del 35%. Déjeme leerle un acápice. Dele. Le voy a leer el acápice A de esta ley que usted acaba de mencionar. Dice, aquellas cuyo capital o propiedad sustancial pertenezca a dominicanos en al menos un 35%. Y su consejo de directores esté compuesto por dominicanos en igual proporción. No hay esa proporcionalidad en Arayet. Entonces, esa es la razón por la que Estados Unidos no le ha permitido a esa empresa... Ahora mismo. ...abrirle la ruta. Y no se la va a abrir. Y ellos están solicitando que le abran ruta a San Juan, Puerto Rico. No, no se la van a abrir. Yo tengo un documento del DOT de más de 25 páginas. Donde detalla. Ellos sometieron el primero de marzo, sometieron la solicitud de una excepción. Para que le permitan, en base al porcentaje que ellos tienen. ¿Qué pasa? Que ese documento se lo mandan a todas las líneas aéreas norteamericanas. Para que opinen de eso. Y antes del 16 o el 15 de este mes, poder dar una información, un resultado. Entonces. Pero también tenemos otro punto dentro de esa misma ley. Que establece quienes pueden ser, según las leyes dominicanas, se consideran empresas nacionales. Dice que se consideran empresas nacionales aquellas que la mitad más uno del personal directivo de la empresa, no miembros del consejo de directores, sean dominicanos. Y que su oficina principal de negocios y comercial esté basada también en territorio dominicano. Creo que el personal que tiene ahora ya es 5 personas dominicanas y 20 extranjeros. Entonces, tenemos una llamada ahora. Vamos. Saludos. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Adelante. ¿Es americana? ¿Perdón? ¿La compañía Arayess es americana? Tiene inversionista norteamericano, hay inversionista de origen dominicano, pero el capital, el capital, no es dominicano. Yo lo digo es porque si hay un contrato de cielo abierto, una comparación, me imagino. Yo no estoy tratando de la posición. No importa. Yo entiendo que en el contrato de cielo abierto podría haber una excepción. No, eso es lo que los ejecutivos de esa empresa están vendiendo para que se haga el cielo abierto, para que ellos le permitan volar hacia allá. Pero usted cree que esas empresas norteamericanas le van a dar paso bajo esas condiciones? La consultan, ahí ya están consultando, Ayer Blue, American, esa Arayess, bajo las condiciones que tiene, no es una línea aérea dominicana.